Música ¿Cómo están amigos? Ya vamos acá porque es al 92 aniversario ¿A quién entiende? Al 92 aniversario Ahora sí que de... ¿Cómo se llama elegido? Pásame... Pero le dicen cañitas, pero se llama Y vamos llegando, vamos llegando Esta es la cabalgata aquí Vamos aquí a San Francisco Zorrilla Aquí de Jamón de Tamaulipas Ahora sí que se llama Rancho Nuevo, cañitas Ahora sí que conocido como que Rancho Nuevo, cañitas ¿Pero cómo le dicen? Cañitas Es Rancho Nuevo, pero le dicen cañitas Ya me re bonito Y aquí es la segunda vez que estamos por acá Agradeciendo a las familias por ahí que nos trajeron Hicieron posible que vinieramos Y bueno, el 92 aniversario 17 de diciembre del 2022 Ya estamos nuevamente por acá Y bueno, esperemos que disfruten este video Todas las familias que por acá han disfrutado Todos estos videos Esperemos que vean Compartan los videos Este, ya están subiendo los videos por YouTube Porque por Facebook Ya no quieren como que videos largos Pero bueno Ahí vean los por YouTube Suscríbanse Suscríbanse todos los días Todos los días va a haber este Ahora sí que Durante todo el año Siempre hay videos en YouTube A las 6 de la tarde De las 6 de la tarde en adelante Todos los días De todos los días Acá estamos llegando a Cañitas Digo a Cañitas A Francisco Francisco Zorrilla Y van llegando los caballeros Y van llegando los caballeros Pues mire Ya vamos a empezar con las cabalgatas Y le tocó Vamos a empezar con las damas Oiga, pues ya lista para cabalgar Un año más, ¿verdad? Sí, un año más ¿Se llama Nancy? Nancy Calixto Nancy Calixto Andile, pues de ahí de medio Hay mero de De ahí mero de Rancho Loco Oiga, ¿se vino cabalgando ahorita desde allá? Sí Y luego está detrás de aquí para allá Está bueno, está bueno No, pues qué bueno Aquí la raza listando los caballos Y bueno, empezamos con una dama por aquí Bueno, mandamos saludos a quién oiga A los Calixto que están en Houston, Texas Houston, Texas No pudieron venir, pero Les mandamos saludos Mire, pues usted está cabalgando por todos ellos En representación Sí, cabalgamos con mis hermanos ¿Cómo se llaman sus hermanos? Rubén Calixto y Adán Calixto Andile, pues les mandamos saluditos ahí a ellos Hasta por allá Y bueno, vamos a irnos para acá, mire Este rumbo Ya va a empezar la cabalgata Acá hay más hermanos de a caballo Ahorita vamos a llegar Bueno, vamos a irnos por aquí Para agarrar corte Vámonos al revés De este lado Ya traje una Camioneta ahí Toda llena ¿Listos, comparitos? Listo, listo ¿Listos? Qué bueno, qué bueno ¿De dónde vienen ustedes, compadre? De Jaumave De Jaumave, compadre Si, ahorita son caras conocidas ya, compadre? Sí, 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 lo he visto Y pues aquí andamos como quiera Ya está listo para divertirse Sí, un rato Es todo, es todo Andile, ¿con cuánta raza viene? ¿Dónde andamos? Nosotros no hablamos Tres, cuatro ¿Cuatro? Andile, no, qué bueno, qué bueno Hombre, pues ahí se va haciendo El bulto bueno, mire Y aquí están estos cuacos ya Alistando Y mi compadrito También con el Feli y con los dos Compadrito, pues se dejó venir Así es, amigo Pues ahora sí que vas a levantarse Esta bonita cabalgata, compadre Así es Y al rato el jaripeo Seguro que sí A ver si hay también Ah, para papa también Primero la papa y después el jaripeo Bueno, ¿cuántos caballos vienen, compadre? Traemos como 10 ¿10? Hombre, mire, qué bueno Qué bueno, pues aquí estamos Como que yo también hay que seguirle Ya dijo, Andile, ¿puedes decir saluditos? No, pues bueno, mire Ahora sí que Bastante raza cabalgata Pura chavalada esta, eres Pura chavalada Compadre, sus polainas Estrenando botines Cinto nuevo Chaleco nuevo Sombrero nuevo Novia nueva también, compadre, ¿o no? Y compadre No, ¿de dónde vienen ustedes? El rancho nuevo El rancho nuevo, eh ¿Familia qué, compadre? Ramo Rico Ramo Rico, mire Aquí representando a mi compadre Y acá, mi compadrito Andele, también mire de allá El rancho nuevo, mi compadre Andele Allá también mire, de allá de De cañitas Andele, compadre Y mire, aquí está Era la chavalada Es la chavalada, eh Está bien, eh ¿Dónde quedó esta? ¿Las chicas guapas, eh? ¿Listas? Eh ¿Ya, ya listas para la fiesta o ya? Ya, listas Ahorita para subirnos Andele, qué bueno Qué bueno Ahorita después de aquí Se ve que la comida El jaripeo Y el bailongo Estaba, estaba Andele Son familia Aquí, mandamos saludos ¿A quiénes más por allá? Que nos estén viendo No, no tenemos a nadie A toda la raza Toda la raza Que se venga a bailar Estaba, estaba Estaba, claro que sí Y pues mire Vamos a darnos ahora A este lado Con soñeres de experiencia De las cabalgatas ¿Cómo está, compadre? ¿Se trajo el burrito? Que se venga El año pasado El que usted estaba aquí ¿Verdad también? Sí Eh, qué bien, qué bien Qué bueno Pues un año más, oiga No, sí Ahí la llevamos Ahí la llevamos ¿De dónde vienen ustedes, oiga? De San Francisco San Francisco Andele, está bueno No, pues acompañar ¿Cómo se llama usted, don? Miguel Cortés ¿Y usted, don? Víctor Don Víctor Andele, pues Bueno, aquí está, mire Ya con el cuaco Y acá Burrito que no puede faltar Bueno, para las cabalgatas Y mi compadito Que se viene ¿Desde dónde, compadre? De San Francisco ¿Desde aquí, de San Francisco? Es de aquí, adelantito, ah Andele, no, pues qué bueno Pues a disfrutar las cabalgatas Es todo ¿Cómo se llama usted, don? Don Antonio Zúñiga Andele, pues Mire Acá estamos Compadre, el moro ¿De dónde viene usted, compadre? ¿De dónde viene usted? Del 5 de mayo Del 5 de mayo, mire Andele Andele Ahí estamos Y los compadritos ¿De dónde vienen ustedes, compadre? San Francisco Y Cañita Andele, no, qué bueno La mulita, compadre ¿Es macho? Macho Macho, qué tal ¿Están buenos para las cabalgatas, ah? Sí Mi compadre ¿De dónde viene usted, compadre? ¿De San Francisco? De San Francisco No, pues muchas gracias, San Francisco, compadre Por acá se dejaron venir Y mire ¿Qué está haciendo ahí, compadre? Ah, ya está boteándome, compadre Está escondida Está escondida, está escondida Porque ahorita no Y los que andan crudos Acá está la verdad ¿O anda crudo, compadre? Y anda tomando agua mineral, compadre Eh, ya listos Pues aquí ahorita Para el sonido, compadre ¿Le tocó llevar el sonido? No, vamos acá, mi amigo Acá, compadre ¿Cómo ve? Ya listos para arrancar Ahorita la cabalgata Ya, aquí andamos ya El sonido, ¿qué ustedes es? ¿Qué? ¿El sonido? Sí, es el sonido Andele ¿Iba a haber un animador? ¿Quién es ese? Pues no sé ¿No ha llegado? No ha llegado todavía Si no, le va a tocar a usted hablar Eh, aquí están las bocinas, mire Ahí están las bocinas, cables Mi compadre ¿Ya listo? ¿Listo? ¿Dónde viene usted, compadre? De caña De cañitas, dijo Ah, pues sire nomás, eh El pose que tiene ¿Es mulita o es macho? Mulita, mire ¿Cuánto tiene? Mucho bueno, tiene como unos Nueve o diez años Mire ¿Y ha salido buena? Sí, ha salido buena Qué bueno, qué bueno Está bueno Y las damas de caballo Que no pueden faltar, eh Las damas de caballo Ya lista para una cabalgata más Está bueno ¿Cómo se llama la... Este es que es... ¿Llevo caballo? Caballo Caballo ¿Qué tal le ha salido para las cabalgatas? Bueno Qué bueno, qué bueno No, pues acá estamos Pues a divertirse mucho Con esas bonitas cabalgatas Que no mueran las tradiciones, oiga Mi compadre, mira Anda pata, mi compadre ¿Cómo estás? ¿Dónde viene usted? El 5 de mayo ¿El 5 de mayo? Ándale ¿Cómo se llama? Yo Javier López Javier López Sí Javier López De la familia López De allá, miren Aquí están ya Para disfrutar la cabalgata Compadrito ¿De dónde viene usted, compadre? Acá, de San José de Salamanca San José de Salamanca Ah, sí, cierto Ya no habían dicho de San José de Salamanca No habían dicho ahorita Y bueno Ahorita vamos a pasar por ahí, ¿verdad? Ándale Pues, la vez pasándonos Hay una quinceañera Creo que hace ya Fue en junio, julio Por ahí Está bueno Mis compadres ¿Dónde viene usted, compadre? Igual, de San José de Salamanca ¿Ustedes, compadre? San José de Salamanca Buenas de San José de Salamanca Ándale Oh, ya está listo Pues, ya Bien puestos aquí Mis compadres Para hacer una cabalgada Yo soy jefe de San José de Salamanca Ah, sí Yo soy jefe, sí Ándale, miren, miren, nomás Oiga ¿Cómo cuánto vamos a aventar De aquí hasta Hasta allá ¿Qué es como una hora y media De recorrer? Una hora Una hora, ¿verdad? Una hora Ah, mire, está bueno No, no, pues, ahorita Vamos a ir ahí A darle Y a disfrutar Porque después sigue el Jaripe, ¿verdad? Sí, así es Ah, bueno ¿Cómo estás aquí? ¿Pueden mandar saludos? Sí, claro, claro Estamos en vivo, de hecho Para el estadio Ohio Canto en Ohio Ándale a todos los amigos Ándale a toda la raza por allá Ándale, gracias Le mandamos muchos saluditos Así es Y, pues, bueno, pues, ahora sí que Lo bueno que está agarrando señal por aquí Esperemos que agarre En el Jaripe, que aquí se agarra señal Creo que sí Pero, si no, nos subimos Yo le bauticé el Tepeyac ahí Porque parece el Tepeyac ahí En el cerrito que está ahí Por el Jaripeo Sí Y, bueno, miren, ahora sí que Más hermanos de a caballo También por este lado, miren Ay, pues, ahorita Ya por ahí me restaron Un cara de palazos Porque como no se me quita esta tabaza ¿De dónde, compadre? Los primeros que llegaron De Jaumabe De Jaumabe, compadrito ¿Llegaron primerito, ya? Es todo A ver, ya, ya están listos Bien montados Ya estamos a arrancar Bien, nomás, compadre Que le apuren Que le apuren ¿Cómo va, compadre? ¿Ya listos o qué? Ya Está bueno, ¿te van llegando o qué? O ya tienen rato Un ratito Un ratito ¿Estamos ya? Está bueno Está bueno, está bueno Pues para que no Muevan las cabalgatas Y que sigan las tradiciones, oiga Y disfrutar ahorita Ahorita un ratito Lo bueno que agarra señal aquí Y pues acá están de este lado, mira Ya la raza que también va llegando ahorita, compadre ¿Qué ha habido, Juan, Rogelio? ¿Qué ha habido? ¿Cómo andamos? ¿Ya listos? ¿Puestos a la orden? Estoy, porque al rato hay que disfrutar El Jaripeo y luego el Bailongo A huevo Y disfrutarlo Oiga, ahí viene el friecito Aprovecharlo Epa, que amarre el tequila y todo ¿Está bueno? ¿Cómo andale? Saluditos Saluditos Y pues ahora sí que pues acá estamos, mire Ya apunto a arrancar este 92 aniversario Elegido Rancho Nuevo Conocido como Cañitas Acá lo que viene siendo de Jaumea y Tamaulipas Se sigue llegando la caballada Todos los hermanos de caballo Contentos, contentos Están por acá Y pues bueno Y ahorita nos vamos a ir a Estar todo bien para que Ya ahorita vamos a arrancar esta cabalgata Del 92 aniversario Y seguimos Se lo les diga mucho Y ya seguimos 46 ¡Ay, que había otro! ¡Ay, que había otro! ¡Mira! ¡Mira, ya te vi! Van para la fiesta, van para la fiesta Miren el compadito, eh Ese tordillo, mirenlo ¿Cómo estamos, compadito? Saludos, saludos Perdido aquí como que estaba durando con mi compadre ¿Cómo se llama mi compadre? Adán Calixto Adán Calixto Que está por allá Ahora sí que en Houston, compadito Pues ahora sí que vamos a grabar Y bueno, ahí va a salir ¿Dónde está mi compadre? Está ahí atrás de ese celular Ahí está Houston ¿Y aquí con quién vienen? ¿Con quién vienen? ¿Quiénes son ustedes? ¿Es familia qué? Su esposa y yo soy su suegro Ah, su suegra Ya ve Aquí andan, la andan cuidando Saluditos, saluditos Hasta Houston, compadre Pues acá está Don Nere Por medio de perdido por el celular Se puede uno por ahí Este... ¿Adán Calixto? Junior Calixto Junior, mire Pues aquí está Y acá estamos en la cabalgata Aquí viene su bonita familia Él está allá en Houston Está grabando Y bueno, él va a salir también Aquí en el video Acá estamos Ya vamos a arrancar ahorita Y arre por si se alcanza ¿Cómo están amigos? Pues ya estamos aquí A punto de arrancar Acá estamos Aquí se llama Francisco Francisco Zorrilla ¿Verdad? Francisco Zorrilla Aquí ahora sí Desde el año pasado También por aquí Arrancamos Y bueno, queremos mandarle Por ahí un saludo Bueno, ahora sí que Agradeciendo a la señora Sandra Rodríguez Que fue ahora sí La marina que trajo A espuelas y caballos Y pues le agradecemos mucho En esta ocasión Pues a ella le tocó Ahora pues traernos Para estos rumbos De por acá nuevamente Al caporal Que le mandamos saludos A mi compadrito Gumaro Cortés Que le mandamos saludos Que ahorita no anda por aquí Está en friega por allá Pues para qué es caporal Vea compadre Pues ya sabe que le toca Una buena friega por allá Andar organizando Y todo el rollo Y pues bueno También por allá Los que son patrocinadores De esta buena fiesta Ramona Cortés Trejo Le mandamos saludos A Fidencio Martínez Y a Saúl Calixto También por ahí Que le mandamos muchos saludos Y pues ya estamos a punto De arrancar ya Mucha gente de a caballo Que viene Ahora sí que De San José de Salamanca De San Francisco De aquí de Jaumave Y pues no puede faltar La gente de Cañitas O sea que así le dicen Este A este bonito ejido Que ya cumple 92 92 Este años Y pues bueno Ahí se va organizando La raza Ahorita sigue Lo que viene siendo Un jaripeo Bueno primero la comida Luego jaripeo Y posteriormente Ya el bailongo Por ahí te acaba de pasar El camión Ya lo vieron Que pasó por ahí Ya van a arreglar todo Y pues toda la raza Ya aquí está Ahora sí que Lista ya Para arrancar Esta bonita cabalgata Pues acá estamos Nuevamente por ahí Agradecemos Ahora sí que A las personas que son Les tocó ahora Llevar la batuta En esta bonita fiesta En esta bonita fiesta En serio Y viene Y viene el odio Y viene el odio compadre Y vamos para cañitas Y vamos para cañitas Oiga Ya va a arrancar La cabalgata Mire ya va a arrancar Ya arrancó la cabalgata Oiga mire aquí vamos Ya vamos ya arrancando ahí Esta bonita cabalgata Solio Fernández de ahí De Omave Para un amigo Deliberto Eléndez De ahí de San Francisco La racita de San Francisco Ahí para Leazar Reyes Para su raza de ahí También para Guillermo Ramos De ahí de Cañitas Juan Martín Colunga Y Ánimo Raza Somos nuevos en esto Pero Lo improvisado sale más chingo Vamos a darle Vamos a disfrutar De una bonita fiesta Aquí en el ejido de Rechonaldo Salud para ahí Para el profe Lorenzo Carranza Por ahí lo Odivisea hace ratito Qué bonita fiesta Se hacen en Cañitas Chinga Muy bien Se ayudaba A meter cargadores Todos creyendo Sal con las manos Saludos a los buenos amigos Luciano de ahí de Jamave Para Alfredo Trejo De ahí de Salamanca Para todos los trejos De ahí de Salamanca Que ven acompañando ahí David Pineda Buen amigo David Pineda ahí Para su jefe Martín Martín Pineda Un saludo para ellos también Saludos para toda la racita De ahí de las pilas Que nos viene a acompañar Por allá deben acabar Valgata Pero ellos prefirieron Rancho Nuevo Y qué bueno Me da mucho gusto Para toda la raza Que se vino para acá Compañeros Júntese para acá Porque no los veo muy bien De aquí va Porque no se alcanza a avisar Pero de aquí Le voy a echar un saludo Al que yo conozca Porque les digo Son nuevo en este rollo Pero me gusta Me gusta este ambiente Aquí el que yo conozca Porque no Júntese de aquí Le mando salud Vamos a darle raza Ni un tiro fallaba Ah bueno Si como es con mi compadre Miren nomás Ya arrancamos Esta venta cabalgata Miren cuántas caballadas Miren Miren La raza que se dejó Venir en este bonito 92 aniversario El ejido San Juanito Ah no El ejido San Juanito Ah no El ejido Rancho Nuevo Conoció como Cañitas Este rancho Nuevo Conoció como Cañitas Son los hermanos cabalgantes Miren De varias regiones Como digo Por aquí mi compadrito Es nuevo Y ya parece Que ya Ya tiene callo Mi compadre Ya Le vean que de aquí Para el real Ya va a agarrar Los micrófonos Eh No han sonado De a caballo Miren acá Saludos Saludos Acá estamos Y ya arrancamos Esta bonita cabalgata 92 aniversario De Cañitas Oiga O no más A música No sé Este es el primo Epa El primo José Contreras Que viene ahí Con su familia Porque es lo bonito Únase a la cabalgata Ahí por favor La camioneta Aquella azul Que viene allá atrás Por favor Deme la chancita De que pase Porque Pues ahí Me viene retrasando A aquellos que vienen allá atrás Vamos a acomodarnos Raza A hacer una fila De todos los caballos Y luego Despuésito Las camionetas Por favor Allá atrás Para que se vea bonito Bien nomás Estamos a levantar el drone Imagínense Cómo se va a ver ahorita Bien bonito Pues ya arrancamos La cabalgata 91 aniversario Cañitas Oiga Saludos a toda la familia A todos los amigos Que están allá Por allá En Estados Unidos Que no pudieron venir Les mandamos Muchos saludos A mis compañeros Por allá Le gastamos Ir hermanos De caballo Que no pueden faltar Que no pueden faltar Que no pueden faltar Me arrodillo Canto y rezo Hoy nomás Uy Que no más Esta gente Viene por allá Que bonito Se ve Ahí les encargo Por favor Ahí alguien Que venga Cerquita De mi mano Diga Que me mande Un bote Porque vengo Seco Y mi Salto Hoy nomás Saludos a todos Los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas Y caballos Y como dice Mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Saludos para todos Los buenos amigos Que nos acompañaron En esta cabalgata De aquí De este Muchas gracias De verdad Que estamos Bien pendientes Con ustedes Por toda la ayuda Desde Prestar por aquí Algunos ejemplares Para el bonito Jaripeo Que nos espera Ahorita en el rancho Muchas gracias Por todo eso Esas ayudas De verdad Que se aprecian De corazón Porque no cualquiera Se anima A prestar Sus animales Y muchas gracias Por habernos ayudado Con eso Y por habernos Acompañado A esta cabalgata Que ahorita La estamos disfrutando Y todavía queda Mucha fiesta Arre porque nos alcanzan Que bonita se ve Y ya miro que la mire Se chivió Se chivió Mi compadre El güero Esto No me encuentro Tarde la luna Ficha el Columna Contreras Se llama este hombre Que nos echó la mano Porque La verdad Que ahorita Venimos improvisando Pero que bonito Viene saliendo Me cagaba Gracias a todos Y por habernos acompañado Saludos aquí Para la recita De elegido San Francisco Sorrulla Aquí para El buen amigo Eleazar Reyes Y aquí para Toda su raza De aquí De los Melentes De este giro La familia De los Reyes De los Melentes Un saludo Para el buen amigo Víctor Melentes Por ahí viene Echándose De su voz Ahí también Saludos A todos ellos Para la recita De Salamanca Para el buen amigo De Roberto Melentes Gracias Y me sonrió Le gusté Y me gustó Está como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es presión que quiere Ahora no lo voy por aquí Esta cabalgata Pero ese hombre No se queda Siempre anda aquí En las cabalgatas Le vengo Le vengo tomando Dale Pero a la antigüita Pero a la antigüita A la antigüita Serenatas Las besos Flores y cartitas Tengo mucho amor Mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero alante Ahí viene la cabalgata Bien nutrida Cuánta gente Cuánta gente Nos acompañó El día de hoy Eso es lo bonito Eso es lo bonito De las fiestas Eso es la bonita El acompañamiento De todos los hermanos De a caballo Que hacen Que se engalan Esta bonita fiesta El 91 aniversario De Cañitas Soy Gajamua De Tamaulipas Acá andamos Nuevamente En este aniversario Un saludo A la señora Sandra Y a todos los organizadores De esta bonita fiesta Muchas gracias Por traer Es pueblas y caballos Y aquí seguimos Aquí seguimos Miren nada Ahí dijo mi compadre Sin ustedes No se hace nada Y eso es lo bonito Las moras San José Francisco de Zorrilla Las pilas De todas partes De todas partes Y ahí va el abrevadero Ahí va el de los cohetes Ahí va el de los cohetes Cada quien lleva su labor Y esos Ahí van corriendo Por la cheve Ya se les peló La cheve compadre Y ahí va el de los cohetes Van a prender Un cohetes Miren Y ole Se les peló un caballo Se les peló el caballo A mi compadre ¿Cómo andamos compadre? ¿Todo bien o qué? Muy bien Saludos ¿A quién compadre? A ustedes A ustedes Aquí estamos No pues aquí estamos Estamos a la orden Le tocó el aguadero Ahí compadre No me dejaron mucha chamba Pero No me rajo Exactamente ¿Cuál es su nombre? Humaro Cortés Humaro Cortés No me rajo Ahí dígale Al otro lado Que no me rajo Ahí está Por ahí está Otro chaval Andilete Hoy nomás Los cohetes Pro Florida Ahí nos rájamos Saludos Comparitos ¿Cómo andamos? A por lado Ahí viene la cabalgata Ahí viene la cabalgata Saluditos Saluditos Aquí estamos Los cohetes El aguadero Vámonos Porque ya llegó Ya nos aturamos Aquí Vámonos Vámonos No me grabes Vamos ya Lo que viene siendo Rancho Rancho Nuevo Rancho Nuevo Mire Ahí dice Ahí está el letrero Que dice Rancho Nuevo Compadre Ahí está Ya llegamos Ya llegamos Ah se agarra el caballo Mira Que se vea pelón caballo Ahí va Ahí va Es todo Esos son vaqueros De veras Oiga Es presión que quiera Y le trago todo Yo sabré cuidarla mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita A la antigüita Serenatas Besos Flores Y cartitas Tengo mucho amor Mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Tengo que la antigüita Tengo que la antigüita Tengo que la antigüita A la señora A la señora Sando Rodríguez Que nos acompañó Que nos patrocinó A los buenos pueblos y caballos Que ahorita nos viene grabando Esta bonita cabalgata Y a todos los cabalgatas Muchas gracias Por ahí elegido San José de Salamanca San Francisco de Sorrilla Las Moras Pa' todos los melendes De ahí de De elegido San Francisco de Sorrilla Pa' toda la racita De ahí de las moras Los Gutiérrez De ahí de San José de Salamanca Pa' todos los trejos Que nos acompañaron En esa cabalgata Pa' todo el buen amigo David Pineda Pa' su jefe Martín Pineda Que también Pa' un amigo Edgar Hernández Que se estesa La maestra Y también amigo Julio Fernández Que también Nos echó la mano Pa' todas las racitas De ahí del 5 de mayo Pa' un amigo La rana Y pa' al amigo Daniel López La zurda Saludos también Pa' las amigas Que andan ahí De Matamoros Ahí vienen en el medio Ahí vienen levantando la mano Dicen que Un bailador Un bailador Que traiga vueltas y sombreros Si no Que ni se arriesguen A hacer humo Eh Vueltas y sombreros Pa' toda la raza Saludos Para el buen amigo Chilo Que también nos ayudó También tiene su tienda Y también con su maledaza Ahí vamos a ir También Saludos para todos Para todos los Trejos En la manca Para todos los ramos De aquí de Cañitas Para los Martínez Para el buen amigo El Pillo Para el Pillo Para todos los Parra Ahí Para el buen amigo Hugo Parra Y sus amigos Que vienen De ahí por ahí Las pilas De un amigo Leonardo Rico Para el Pillo 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 Que toda su familia Hacieron la mano De venir aquí Estaba ahorita Cargando Recuérdense Todas las tiendas Con la escadilla No, pero Hacieron La mano Pero qué bonito Se siente Cuando agarran La parranda Con amigos Y la banda Sin contar En las buenas Rolas Pa' bailar Así como lo hacen En mi rancho Bien que saben Disfrutar Dicen que la vida Es corta Que algún día Se va a acabar No todos Pero todos Hay que Hay que apuntar a todos Pero Júntense Por favor Déjense ahí su caballo Ahorita vamos a cobrarles Aquí las sillas En esta bonita cancha Para que pasen a A disfrutar De un bonito platillo Que les preparaban Aquí las señoras De este tejido Vamos a disfrutar Después de comer Nos vamos a retirar Allá al Jaripeo Para que no se nos haga Tan tarde Y poder disfrutar De un bonito Jaripeo Vamos a darle para allá Vamos a cobrarnos Vamos a dar cancha Por ahí Venen unos carros Por ahí Este Vamos a tomar Nuestro caballito Por ahí En alguna orillita Para que ahorita Puedan disfrutar De nuestros Sagrados alimentos Y Muchas gracias nuevamente Por habernos acompañado A toda la raza Le digo Yo no soy locotador Yo nomás ahorita Me aventé A todo rumbo A todo rumbo Raza A todo rumbo Ando yo Ahí me disculpan Si dije algo malo Pero Yo no creo que haya dicho Algo malo Yo creo que dije La pura neta Muchas gracias A todos A buen tío Pueblo También Ahí a sus hijos Que nos apoyaron En todo A toda la racita De aquí De Rancho Nuevo Que salió hoy A apoyarnos Que salió hoy A dar fecita Que se vea el ánimo Raza Que se vea el ánimo Que queremos hacer fiesta Tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza Y no llegue la tristeza También hay intención Pase para seguir La borrachera La borra de mi compadre Ya no quiere caminar De por si la huella es loca Bien que me hace batallar Le pongo yo la carreta Y no la quiere cargar También se pone esos moños Y me empieza a renegar Rebuna, rebuna por aquí Rebuna, rebuna por allá Rebuna la borra de mi compadre Que bien me hace batallar Donere, vamos llegando Y huele bien rico Oiga, pues que tiene por acá Asado, oiga Usted lo hizo, oiga Nada más van a ayudar aquí A lo que viene siendo, mire La comida, que rico, que rico Por acá de este lado Miren nomás Ya tiene preparados los platos Para que la raza llegue Y a comer, miren Asadito, fideito, arroz Y bueno, como están Buenas tardes Buenas tardes Ahora sí ¿Qué son aquí del tejido? Sí, salud para mí Y una franja No pudo venir Y para mi hija Alma, del sangre Son de ellos Son de Victoria Victoria Les mandamos saluditos a ellos Miren Y aquí sigue lo que es Servir la comida La comida bien rica Pues toda la gente aquí laborando Sí, se me costó la señal ahorita Pero bueno Se fue la señal Se fue la señal Ya llegamos, compañitos Ya llegamos Después de un buen rato Una buena cabalgada, mire Bastante vientecito Saludos, compañeros Saludos, compañeros Se acompaña aquí En el rechazo de Bocañito Gracias por su presencia, amigo Muchas gracias, muchas gracias Y pues aquí nuevamente Pues agradeciendo A las personas de doña Sandra Que fueran Que también nos trago por acá Y mire Hermanos cabalgantes Ya Ya vamos a comer Está bien rico por allá, compañeros Miren Ahí está ya bien puesto al caballo Bien educado Ahí ahora sí que Este bonito Ejemplar Y pues miren nomás Niños también cabalgaron Señores Ahora sí que Damas de a caballo Ahí va mi compadre Ahí van Ahora sí que Pues muy bonita la cabalgata Ya sigue la comida Y después por ahí La bailongo con código norte Y también vamos al jaripeo Acá estamos Y a reposar Vamos a alcanzar Vámonos Mira aquí está el don Como siempre viene aquí Un año más Otro año más Ya listo Para que ahí te llegue la comida Después del jaripeo Andile no Pues aquí estamos ¿Está grabando? Sí, ¿está grabando? ¿De quién no me toca? Venga, venga, venga Estamos grabando Y vamos a ver Andile ¿A quién le quiere mandar saludos? Te quiero mandar un cordial saludo A Sandra Rodríguez Y a la maestra Ramona Cortés Trejo Y a un amigo de aquí Saúl Contreras Y al profesor Manuel Valls Patrocinadores de esta fiesta Y donde quiera que se encuentren Que reciban un cordial saludo Y unas muchas gracias Muchas gracias Que bueno Muchas gracias Aldón Ahora sí que siempre viene activo Y pues aquí ¿Usted se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿Dónde? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? El comisario Juan Colunga Reyes Don Juan Colunga El comisariado También que el año que viene Que el año pasó Comisando humes Y otra de aquellos Los andamos buscando Para que coman Y la comida ya Que bueno Que bueno Vamos a comer aquí Y aquí está Comisario Como siempre 100% De giras De fin y no hay Pero eso A toda la gente Que prezo Los dos Hay que dos Pues les mandamos un saludo Por ahí Ahora sí que aquí Vimos al comisariado El señor Colunga Juan Colunga Pues bueno Como siempre bien activo Mandamos un saludo Como ya mandó por ahí Saludos a todos A todas las personas Que hicieron Patrocinados Que hicieron posible Que esta fiesta Se hiciera muy bonita El día de hoy también Y bueno Especialmente también Por ahí la señora Sandra Muchas gracias Por traer Espearlas y caballos Muchas gracias Aquí vamos a echarles un taco Oiga Porque hace hambre Y arre Porque nos alcanza Le tocó la servida Compadre Está bien Está bien Es lo bueno Hay que echarle ganas Aquí con Juan Colunga Nuevamente Otro año más Y aquí andamos Primeramente Aquí estamos Y están invitados El próximo año El próximo año Bendito Dios ¿Cómo estamos don? Y de toda la raza Apoyando Es lo bonito Es lo bonito Eso es lo bonito Que toda la fiesta Se hace Unos con perna forma Otros en otra Otros en especie Otros aquí Apoyando Aquí haciendo Poniendo el asado Herviendo y bueno Así es como se hace La fiesta de un rancho ¿Listo don? ¿Ya listo? Todo Todo bien Bien nomás Las bailadoras Las bailadoras Ya aquí ya están listas Bien bañaditas Bien guapas Mire Ya se hambre Compadre Ya se hambre Mire Bien mi compadre Ahí cabe una caguama Compadre Provecho 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 Oh ya se hambre Ya también llegamos bien Llegamos muy hambrientos También ¿Cómo están? Buenas buenas ¿Desde Tampico? Tampico Tamaulipan Mire Dile que bueno Muchas gracias Saluditos Peppa de la Cruz Mire Y no les gusta el asado No se nota No les gusta Hasta el aceite Sabe bien rico Con revuelto ¿Cómo se llama? Con asado Ya el padrito de salud Es aquí listo Mi compadre Ya listo Para el jaripeo Listo para el jaripeo Así es Bueno Provecho Hermano de a caballo Chavalada Aquí ya comiendo Todos Y bueno Pues ahora sí que Ya también yo llegué comiendo ¿Cómo te dejaste tu papá? Cuando estábamos allá Mira de cuatro vicios La vez pasada ¿Cómo se hizo su famosa? ¿Cómo te llamaste? ¿Qué decía cuatro vicios? ¿Cómo? Ahora no se pintó No va a venir a bailar conmigo Hoy 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 ¿Cómo te llamaste? Junior ¿Cómo estás cuando estábamos allá? Ay hijo de eso ¿Dónde? ¿Cómo ve? Oiga Ya lista Los cuatro vicios Los cuatro vicios Y esta es la de los cuatro vicios Oiga ¿Y andan invitando a muchachos A bailar para el rato o qué? Sí Andan Es la quitan novios Porque ¿Cómo le quitan los novios En los bailes a las muchachas? Quieren la que estaba allá ¿Verdad? Pero aquí güey Aquí la quieren mucho ¿Cómo se llama ella? Cuando tu papá llegó Doña Alejandrina ¿Cómo la quiere la gente por aquí? Porque es la única que he visto Que le quitan los novios A las muchachas Y se lo prestan todavía Está bueno Está bueno Está bien arreglada Y con su panza Y al rato anda bien Acá bien pintada Para el bailongo Y mira aquí la chavalada ¿Eh? Yo le entusiasmo ¿Cómo se va a que se compadre? Ah pero allá andan en la cabalgata Ya andan en la cabalgata ¿Ya listos compadres? O sea acá estamos A ver ya Llegando 92 aniversario Rancho Nuevo Conocido como Cañitas Y aquí bueno la comida Aquí la comida Ya está por acá el sonido Sonido Código Código Norte Oiga Acá estamos En la noche de bailongo Por aquí Bueno Estamos al Zalipeo Vamos a darle Y arre porque se alcanza Aquí está un Martínez De aquí De don Alicento Martínez Años tenía que no venir A ver que me dice Que me dice Perdón Puros Martínez de aquí Originarios de aquí Dile Alicento Martínez Anicento Martínez Puro Martínez Aquí originario De aquí De los fundadores De los fundadores Que bueno mire Uno de los fundadores El señor Que bueno Que bueno Que bueno Y pues aquí está Pura familia Pura cañita Pura cañita Sí señor Y que bueno Andi le pásale Creo que sí De los fundadores Es un orgullo ver Fundadores Aquí en este bonito tejido Y pues acá andamos Acá andamos Y sigue la fiesta Sigue la fiesta Oiga Saludos Saludos Y vamos para acá De este lado Mire Vamos a llegar Para acá De este lado ¿Cómo está? Buenas Buenas Camila Aquí estamos Pues la vez pasada Me invitó Para acá De este lado Y pues bueno Pues yo Yo cuando Cuando me invito Después vuelvo A volver A venir ¿Cómo está don? Fíjese Un año más Se dio Gracias a Dios Que me volvió A conseguir Otro mes Que bueno Oiga ¿Su nombre Perdón? Hipólito Contreras Hipólito Contreras Nuevamente Por aquí Ahora sí Que Ya aquí Con pura familia Oiga Que bueno Un otro año Madre Dios Y aquí Estamos Mire Andan muy Muy Likes Ustedes No están Pisteando Al rato Al rato Está bueno El jaripeo Después la comida Muchas bendiciones Y bueno Un gusto saludar Nuevamente Después de un año Más Ahí nos vamos El año Que viene Primero Dios Mandamos saludos ¿A quién? ¿A quién le mandamos Saludos Que no pudo venir? ¿Vinieron todos? Aquí Su familia Estuvo Aquí están todos Yo quiero Bueno Yo Vengo de Victoria Y quiero mandar Salud Para Victoria Andele Para la Rosa Victoria Con mis hermanos Que están allá Andele Y me ha disfrutado Un rato Los de Jogging O yo me voy para allá Me voy para Cañitas Me he cambiado un rato Pero Está bueno Estamos Vamos a saciar Un saludo Miñeto Javier ¿Dónde está él? En Estados Unidos Es el que Montó la pasada O no El caballo No Ese fue otro Ahí anda el otro El caballo No Está bueno Muchos saluditos Aquí estamos Es la familia ¿Qué hay aquí? Familia Familia Contreras Contreras Rico Muchos saluditos Aquí estamos Dios los bendiga Mucho Ahí nos vemos Ya Rebol se alcanza Mire no más Hay muchas plantitas Aquí Como mi abuelita En el rancho Aquí tenemos Muchas plantas Qué bonito De toda la gente De aquí De elegido Se lo agradecemos Bastante Porque Creo que ya van Años Que nos hace El favor De prestarnos La trailer De él Muchas gracias Porque son cosas Son cosas que a veces No consideramos Y son caras De verdad Que son caras No traer una trailer Hasta acá Y traerla con la gasolina Y todo el rollo Son cosas caras Son cosas caras Amigo Y que quiero agradecer De verdad Muchas gracias Al amigo Inés Baez Por esas cosas Que nos ha apoyado Al ejido Y muchas gracias Por querer A Rancho Nuevo Porque eso es Querer un ejido De verdad A lo mejor Tiene amistades Aquí Todo el rollo Pero Eso es Querer un ejido Y de A nombre de toda la gente De aquí De Rancho Nuevo Del De aquí Del caporal Gumaro Cortés Muchas gracias Al buen amigo Inés Baez Por habernos prestado La trailer Estamos a la orden También aquí Del buen amigo De espuelas y caballos Lo que necesite Lo que ocupe Gracias Gracias Comparito Muchas gracias Claro que sí Arre Comparito Y aquí Mi compadre Se inauguró Como Ahora sí Un buen locutor Y que no se le pasa nada No se le pasa nada Saluda a toda la gente Y pues es lo bonito Y acá de Tampico ¿Dónde están? No se escondan Ja 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 Oh Que está haciendo La señora Mire Mire Que rico Está muy escondidita Oiga Mire No más Está bueno El asadito Como asado de rancho No hay dos Mire no más Tiene provechito Y ahorita nos vamos Por ahí Para lo que es El jaripeo Y pues ya nos vamos Al jaripeo Vamos a checar El jaripeo Porque hay que agarrar Buen lugar Y acá estamos Mire no más 92 aniversario De cañitas De jamón De jamón De Tamaulipas Y arre Muchas gracias Doña Sandra Que no le he visto Ahorita Donde anda Doña Sandra Porque bueno Para saludarla Y un saludo A toda la gente También a mi compadito Que el año pasado Por aquí nos trajo Que estaba por ahí En Estados Unidos También le mandamos Saludos a toda su familia Y bueno Aquí estamos Vamos a darle Y a revolucionar Aquí empezamos Ya con las mañanitas En este momento Jaripeo Mire no más Acá desde cañitas Saludarte Desde por acá Venimos todos Con gusto Y placer A felicitar Jodi Buenote La música Ya El día En que tú Naciste Nacieron Todas Las flores Y en la fila Del bautismo Cantaron Los ruiseñores Ya viene Ya viene amaneciendo Y a la luz El día Nos dejó Levantate De mañana Y aquel Y aquel Amaneció Que bonito panorama Y aquel amaneció Y aquel amaneció Y aquel amaneció Y aquel amaneció solecito, para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, acostadito en tu cama, quisiera ser un San Juan, quisiera ser un Pedro, cañitas, cañitas, venerte a saludar, con la música del cielo, con casmines y flores, este día voy a adornar, hoy por ser un San Juan, cierto aniversario, te venimos a cantar. Gracias. 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 Gracias.